yo soy panchito el de las tortas y en el trabajo yo siempre ando y no me rasgo que panchito venimos aquí a degustar unas ricas tortas las ahogaditas si hay o no que bueno que no me dedico a la cantada wey panchito ya llegamos gente venimos llegando aquí con el buen pancho reyes porque les tenemos que dar dos anuncios bien importantes y la primera la primera pues mucho ya lo ya lo habían visto ya lo intuían en vídeos pero pues se viene el cambio de sexo ivano tiene una transformación viene una transformación de mi persona no se raza les vamos a contar dos temas bien importantes que es en el vídeo vídeo patrocinado por las tortas ahogadas de panchito vamos a comer gratis el día de hoy hoy domingo domingo 13 de diciembre bueno pues este acompáñenme a ver cómo aprueba el hecho que es en el vídeo raza es muy importante lo que le vamos a decir les tenemos una buena y una mala ahorita a ver cuáles soltamos primero pero que es en el vídeo y que amable de pancho la gente de invitarnos otra vez los tacos gratis siempre yo soy panchito te voy a comprar un corrido el de las tortas y en el trabajo yo siempre ando y no me rajo las ahogaditas donde siempre me encuentran amigos en lo que el buen pancho se prepara los tacos ahogados venimos al oxxo a comprar unas bebidas porque pancho vive miren allá está la casa de pancho allá y aquí está el oxxo entonces si yo le encargo una coca pues la coca en el oxxo me vale 12 13 pesos y pancho me lanzarte en 20 25 toni uno pancho no es justo entonces preferimos venir a comprar las bebidas nosotros vamos a ver qué que nos compramos me gusta venir al oxxo porque está fresco güey vamos a ver qué agarramos ya estamos de vuelta aquí en las ahogaditas de pancho reyes ya fuimos por las bebidas y limones tiernos limones tiernos diría por ahí el camarada calimba oye edgar pero hay dos anuncios que dar así uno bueno y uno malo ok quieres empezar ahorita con el bueno y el malo ok es lo primero empezamos con el malo no mira la mala noticia tiene que ver con quién con doña eva así es amigos efectivamente les tenemos que dar una mala noticia para nosotros mala noticia acerca de doña eva pero ahorita les vamos a decir que los penas con pan saben mejor así que con taquitos también ok pero primero comemos y luego contamos los dos anuncios ya adelantaste que la mala noticia tiene que ver pues con nuestra querida amiga doña eva enseguida les daremos bien el dato de qué sucedió ahí con ella y la buena noticia tiene que ver con un reciente y nuevo amigo aquí miembro colaborador colega podemos decir que lo vamos a firmar colega aquí ya panchito canto un pedacito tiene chinos y es del terrero michoacán hay una muy muy buena noticia con el camarada calimba pero vamos a echarnos los taquitos comemos y les contamos bien cómo está todo el show gracias a la magia de la edición en menos de un segundo me va a chingar los tantos así que ánimo bueno amigos pues ya regresamos ya nos llegamos nuestros taquitos nuestros maravillosos tacos que mejor nos wey saben mejor cuando son regalados a poco no mi queridísimo pancho no creo bueno el asunto es vamos a ponernos modos serios sobre el asunto con doña eva pues para informarles amigos que los apoyos con doña eva pues quedan restringidos restringidos los dados creo que por tiempo y definido no iban pues veremos cómo avanza la situación cabe mencionar que no es por motivo personal no fue el motivo por el cual nosotros hayamos decidido dejar de hacerlo sino pues cuéntanos edgar cuenta poquito acerca de esto bueno pues si ustedes recuerdan en vídeos anteriores bueno el último que estuvimos con doña eva la habíamos llevado al doctor le habíamos comprado su medicina chalala todo esto fue posible gracias a nuestros amigos de tasumbos entonces pues el doctor nos iba a esta orden para realizarle los estudios que eran estudios de sangre de orina y que más eran una una este una radiografía tele de tórax entonces pues nos movilizamos no para buscar este los mejores costos y resulta que el papá de pancho el famosísimo químico químico reyes que trabaja ahí en salubridad cierto pancho salubridad en la clínica de la luz también ahí pues él se ofreció dijo saben que chavos tráiganla aquí no paguen nada yo me aviento el paquete y yo soy que chingón no entonces ya la responsabilidad era de la familia de decirle sabe que tengan nuestra doña eva lista a las 8 de la mañana vamos a pasar vamos a pasar por ella porque los se le llevó el frasquito recuerda se le dio el frasquito para la orina recuerden que los estudios se tienen que realizar en ayunas entonces iván qué pasa cuando vamos por a buscarla pues bueno llegamos por ella antes de las 8 de la mañana y resulta que doña eva pues ya andaba haciendo parte de sus labores como sabemos no le gusta estar quieta ya había almorzado y no nos sabían este pues juntado la prueba de orina entonces ya no era posible poder puedes hacer los estudios entonces tuvimos que llamarle al químico y decirle que tristemente que no se iba a poder realizar ese día ya con la pena de bueno lo posponemos para mañana por ejemplo y qué pasa a la siguiente fecha bueno pasa la misma situación le volvimos a llevar el frasco para la orina le dimos las instrucciones a su familia saben que vamos a venir por ella a tal hora por favor tengan tengan la lista junto con el frasco de la orina pero pues qué pasa qué pasa llegamos nos dicen no 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 este muchas gracias por todo este pero pues ya no ya ya estuvo yo la llevo después con la llevo después y nosotros así de ok wey este te dijimos este anduvimos molestando gente no se me hacía justo que el químico también este estuviera preparando todo su instrumental para realizar esta acción no y cabe mencionar que en todo momento siempre se les notificaba que no era con ningún costo que todo esto era con apoyo voluntario entonces aún así el hijo de doña eva pues nos dijo que muchas gracias pero que prefería que así ya mejor si es muy triste la verdad porque pues si te acuerdas y van también te siento feo wey porque hay un desinterés total cabronsísimo wey esperemos que se haya tomado los medicamentos y que pueda o que esté mejor pero la vez de su bronquitis pero la vez que le llevamos los medicamentos recuerdos que ni el hijo ni siquiera fuimos nos recibió la nuera oiga este se tiene que tomar esta medicina esta hora esta medicina esta hora y el hijo desde allá adentro acostado dile que la apunten y yo así de wey es neta no mames dos de la tarde todavía estás dormido no mames tristemente edgar aquí a quien vienen a afectar esa doña eva y si sentimos molestia como tú lo dices y en parte tristeza porque doña eva lo necesita necesita la atención médica pero por decisión de su familia nosotros no podemos hacer más y tenemos que pues respetar su decisión solamente esperemos que doña eva esté bien y pues vamos a pedir por ella cuando nos la encontremos pues por ahí la estaremos saludando y dándole algo para ella para ella aunque aunque pues como mucho ya habíamos recibido muchos comentarios de que pues estos este amigos de que había ciertos detalles había ciertos detalles de abuso laboral por así decirlo dejémoslo así nada más para no entrar en detalles pero cuando encontremos a doña eva con mucho gusto la vamos a seguir apoyando a ella en lo personal a saludarla y por ahí les haremos saber su evolución pero bueno dejémonos de tristezas porque también hay una noticia buena se viene una colaboración es en la noticia hay una sorpresa sorpresa es que el día de mañana estará llegando a tierras zapatzinguenses desde el terrero michoacán la no es nuestro amigo nuestro amigo calimba le tenemos una sorpresa le tenemos una sorpresita que en este vídeo no se las vamos todavía a dejar a dejar caer por ahí dirían pero es algo muy muy bueno para nuestro amigo calimba está muy chingón porque fíjate que parte de esa sorpresa es un sueño que él tiene efectivamente es un sueño que él tiene y pues va a ser chingón ver su su respuesta su cara a ver cómo no se le espera pero en un próximo vídeo les iremos mencionando cuál será dicha sorpresa por el momento pues es todo lo que tenemos que decir tenemos que agradecerle aquí a pancho por el rico almuerzo comida porque ya es tarde y no olviden suscribirse al canal darle like compartir y comprar tacos ahogados y comprar tacos ahogados se viene algo muy muy interesante se me olvidaba pasarle hay unos que destinaron apoyo para doña eva queremos decirle que ese apoyo todavía ahí está pero que vamos a contactarnos nuevamente con ustedes para ver de qué manera podemos darle un mejor uso efectivamente por ahí nuestro amigo toño canguro serafín lo que nos lo que nos manda este amigo será utilizado obviamente para alguien que lo necesite nos despedimos de este vídeo se vienen cosas muy interesantes no se lo pueden perder somos amigos de el bancho y calimbuchos ánimo gente cuídense que soció del bancho y calimbuchos ánimo gente cuídense no se puede ayudar a entender no se puede ayudar a mí que no no nos vamos a hacer y eso quiere ayudar a nosotros